En cierta ocasión le preguntaron a la barra de acero que si era la más fuerte de todo el mundo y dijo, no, el más fuerte es el fuego, porque él me derrite. Le preguntaron al fuego que si era el más fuerte de todo el mundo y dijo, no, es el agua, porque a mí me apaga. Entonces fueron con el agua y le preguntaron, tú eres la más fuerte del mundo. Le preguntaron, no, es el sol, porque cuando me toca me evapora. Entonces fueron con el sol y le dijeron, sol, tú eres el más fuerte de todo el mundo. No, la más fuerte es la nube, porque cuando se pone frente a mí apaga mi calor. Fueron con la nube y le preguntaron, nube, tú eres la más fuerte de todo el mundo. No, la más fuerte es la montaña, respondió, porque cuando me he enfrentado a ella me puede partir en dos. Fueron entonces con la montaña y le dijeron, montaña, tú eres la más fuerte de todo el mundo. Y la montaña dijo, no, el más fuerte es el hombre, porque él puede escalarme, llegar a mi cima y conquistarme. Y si quisiera, con sus herramientas y sus maquinarias, puede convertirme en nada. Fueron entonces con el hombre y le preguntaron, hombre, tú eres el más fuerte de todo el mundo. Y el hombre respondió, no, la más fuerte es la muerte, porque ella tiene la potestad de quitar mi vida y aún la vida de cualquier persona. Fueron con la muerte entonces y la vieron sentada en su gran trono. Y con un poco de respeto le preguntaron, muerte, ¿acaso tú eres la más fuerte de todo el mundo? La muerte se sorprendió, se entristeció y respondió. Por mucho tiempo fui la más fuerte de todo el mundo, pero hace poco más de dos mil años, llegó un hombre al que le quité la vida. Pero al tercer día, resucitó. Y fue así como me venció. Ese, ese es el hombre más fuerte de todo el mundo. Su nombre es Jesús.